Las banderas nacionales son uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. Estas muestran la identidad e idiosincrasia propia de nuestros países. Sus colores, figuras, imágenes plasmadas, resumen la historia, geografía y cultura de todo un país. La bandera nacional nos representa en el concierto internacional y nos representa como ciudadanos. Las banderas nacionales plasman los más altos sentimientos y valores patrios. Aprendamos de política.